Música La presencia de los mejores estudiantes del deber secundario de la unidad educativa que lo vamos Música De primero a sexto, sin más, más de 60 años, a través de la educación y la presencia Música 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 2, 2, 3 paralelos, el sexto de secundaria, con 2, 3, 105 y 10. En continuación vamos a recibir la contestación de esta tribu a la cabeza del licenciado Benito Palermo, cuyo equipo acudere. En el caso de su encuentro, los 3, 6, representantes de la Junta de Coñar. En el caso de su encuentro, a nuestras autoridades, en nuestro municipio, en los 65 años de aniversario. De esta manera le recibimos un homenaje a nuestro municipio de Llamacaní, en los 65 años de aniversario. Llamacaní No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un poco de piedras, pero un tema posterior. Llegamos la peperina, a Luise Capodro. Un plazo. Llegamos un buen aplauso, a los medios de línea, un lado final de la ciudad de Guadimba, Vista Vé. ¡Gracias! 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 Vamos a ser comunicados de ríos sociales, si ha saliado la niña Atis Manchirma de Capacolcillo, por favor, vamos a pedir a la fundación, para que nos conozcan para poder ubicar a la niña Atis Manchirma de Capacolcillo, de la unidad que enocatinga 6A, vamos a ser aliada. En el lado de las que lo continúa, el top que se te ocurre. ¡Vamos! ¡Vamos! Y por supuesto, esperamos la iniciativa de esta noche a partir de las 18.30, el acto conmemorativo de las instituciones nocturnas de nuestro municipio. Y por supuesto, y la celebranza de la participación del grupo publicitario Pilates, sin recuerdo. Estamos en la región de la Ángel durante tres días. Hemos iniciado el día de ayer con una sesión de honor, que viene hoy con el fin de fin de semana. El día de mañana, por supuesto, con la presencia de las entidades de instituciones vivas de nuestro municipio a través del acto central. Y por supuesto, también les hacemos recuerdo que en San José, desde mayo, tendremos la segunda versión de la entrada folclónica cultural con la participación de las diferentes instituciones para organizaciones que van a estar participando en una entrada folclónica y a la presencia de la promoción, el presidente de Paso Cuento, Benito Velarde, a nuestro municipio. En esta forma, la compañía de la doctora secretaria, Sultma Jimena Puma, en su punto de colar, el sexto camino. En este momento, los 22 maestros de la isla, entre ellos, la profesora apuntadora de esta institución, la profesora Leticia Estuchava. A nuestro municipio, en este 65 años. ¡Vamos! La Universidad Educativa Argentina Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, fuerte los aplausos para la banda de música desde la Unidad Educativa Adventista Villabúch ¡Luz para el campeón, ferno, vencedores! ¡A la Unidad Educativa Adventista Villabúch! ¡Guarden los aplausos! Y con ese grito de guerra, vamos a dar paso a la banda de música desde la Unidad Educativa Adventista Villabúch ¡Vamos! ¡Vamos! En las unidades educativas de dependencia privada, por supuesto, también el reto gobernante de nuestro municipio, en estos 65 años de aniversario. ¡Vamos! 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 En el centro de honor de la institución educativa, atletista Villahúz, que siempre pasó por la presencia en nivel inicial, primario y secundario. ¡Gracias por ver el video! 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 Fuertes los aplausos, y por supuesto les hacemos la cordial invitación a ser partícipes de las amplias actividades que tenemos para conmemorar estos 65 años, un cronograma extenso el día de ayer a través de la sesión del oro, el día de hoy con el desfile cívico conmemorantico a estos 65 años, a partir de las 18.30 horas, al momento tendremos también el acto central la invitación al campeonato de pesos pesados, un campeonato deportivo en el Coliseo Patricio López-Rentada que el día de hoy llega a su parte final, se va a estar jugando la semifinal y la final a partir de las 18.30 horas en el Coliseo Patricio López-Rentada le brindamos un fuerte aplauso para que lo el secundario de la Unidad Educativa Simón Bolívar en la unidad educativa Simón Bolívar 2 le brindamos un aplauso para la primera promoción de la Unidad Educativa Simón Bolívar 2 en este proyecto de presupuesto, le hacemos misión oficial, el nuestro potable alcance municipal es patrino esta promoción y la presencia de la Bande de Música el suertema de la Unidad Educativa Simón Bolívar 2 de los aplausos y la presencia de la banda de música por supuesto, agentes del occidente, del oriente y de la zona de los valles y la presencia de la banda de música por supuesto en la unidad educativa en la unidad educativa está en predios del barrio se cambia el nombre a la unidad educativa 25 de mayo actualmente cuenta con 700 estudiantes en los 3 niveles inicial, primario y secundario y vamos a pegar un fuerte y vamos a pegar un fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 La niña Lorena Pérez Calle de la Unidad Educativa Simón Bolívar Hacemos el llamado a la mamá o al papá de la niña Lorena Pérez Calle Por favor, que se encuentra en el sector de controles Y nuevamente el comunicado se ha creado el niño Benjamín Alvarado Rojas En la Unidad Educativa 25 de mayo ¡Sinmán Bolívar! En el último flot vamos a dar el paso al egreso de la onda de música En la Unidad Educativa Simón Bolívar 1, nivel secundario ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Secundario de la Universidad Educativa, Simón Bolívar. En esta manera estamos vendiendo homenaje a nuestro municipio en sus 65 años. La Universidad Educativa, Simón Bolívar. 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 La Universidad Educativa. 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 ¡Gracias! ¡Gracias por el nivel inicial! Les diga la actividad innovativa a Elisardo Pérez. Fuentes los aplausos por esa iniciativa. Solicidades. El nivel primario de la actividad innovativa a Eliseo Pérez. ��. Utiliza las delan forgiven. ¡Gracias por ver el video! 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 de Cultura del Gobierno Municipal a través de la Unidad de Desarrollo Humano. Ahora tenemos una sorpresa, escúchame. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.